Hola, bienvenidas y bienvenido de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo con todas aquellas cositas que yo siempre compro en Mercadona, que vuelvo a repetir con ellas y que me gustan muchísimo. Así que si quieres saber qué productos de Mercadona son mis preferidos, quédate a ver el vídeo que yo te invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Lo primero que os voy a enseñar y considero que son buenos a nivel calidad-precio son las brochas y los pinceles de Mercadona, ¿vale? Considero que están muy bien por el precio que tienen, que hacen su función. Perdonad que esté un poquito usada porque me acabo de maquillar ahora mismo. Esta, por ejemplo, es la para aplicar el maquillaje, pero yo no la utilizo para el maquillaje, sino la utilizo para coloretes, para bronceadores, etc. Y esta otra brocha es para el colorete y esta yo la utilizo más bien como para el contorno y demás, ¿vale? Estas dos brochitas son las que yo tengo de Mercadona porque son las que he tenido otras, pero claro, ya se han ido deteriorando y las he ido tirando, ¿vale? Las que me quedan son estas dos y me gustan muchísimo por su calidad-precio, durabilidad, no es su tapelito, son suaves, me gustan. Y en cuanto a pincelería tengo estos dos. Tengo este que es con el que yo aplico normalmente las sombritas para unificar todo el párpado. Y este otro que es así en forma biselada, que yo lo utilizo para aplicarme las sombritas por debajo del ojo, para perfilarme las cejas, ¿vale? Me encantan estos dos pinceles de Mercadona y son muy buenos. Otra de las cositas que considero que son muy buenas en Mercadona y que yo suelo utilizarlos y gastarlos son todos sus labiales, ¿vale? Tengo muchos, pero entre ellos lo que os voy a enseñar son la gama de los mates, ¿no? Que considero que están muy bien por el precio que tienen, ¿vale? Este concretamente es el número 11, este rojo tan bonito. Me gustan muchísimo los mates. Otros labiales que también considero que están muy bien son estos de la gama cremoso, ¿vale? Que también no sé si siguen o no siguen estando ahora en el mercado, pero también me gustaban mucho en su momento. Y estos dos son geniales, chicas. Los últimos que han sacado, como ya sabéis, son los Color Fist, que yo ya he hablado de ellos en todos mis blogs. Tengo un vídeo en este mismo canal donde también hablo de los labiales Color Fist. ¡Pum! Y también me gustan muchísimo estas otras gamas que son de los fijos, que vienen con dos pasos. El paso primero, que es aplicarte el labial y luego el otro de brillito, ¿vale? Para ir retocándote o para darle un poquito más de jugosidad o para que no esté tan seco el labio. Me encanta sus labiales también los fijos. De todo lo que os he enseñado, me gustan los mates. Me gustan más los mates y los fijos, ¿vale? Los cremosos me gustaban en su momento, pero ahora me he pasado más al tema labio mate. Y si es de larga duración, mucho mejor. Así que yo considero, yo considero que sus labiales están muy bien. El precio, bueno, este son 5 euros y pico, son 3 euros y pico. Esto no me acuerdo el precio, más o menos. Están dentro de la gama de los labiales low cost económicos. Y lo que os voy a enseñar son mis preferidos. Otra de las cositas que también me encanta y que la he descubierto hace poco son esta base de maquillaje, la maquillaje cushion, ¿vale? Que este es el segundo que tengo, que repongo. Y me gusta muchísimo este maquillaje. Lo utilizo sobre todo para... Para... Lo utilizo sobre todo para... Me gusta muchísimo y lo utilizo sobre todo para diario, ¿vale? Porque tiene una cobertura media y es muy cómoda de llevar. No te deja aspecto reseco. O sea que no es una base de maquillaje mate, sino que es un poquito como jugosita. Y me gusta mucho porque es muy cómoda de llevar. Y suelo repetir, de hecho ya se me está acabando y voy a ir por una tercera base de maquillaje. También considero que están muy bien, muy bien, muy bien y estos productos que son Agent Line, o sea para aplicarte en la línea superior e inferior son estos delineadores líquidos de Mercadona que son así en forma de pincelito. Yo los tengo en la gama, tanto en el marroncito como en el negro. Están geniales, me gustan muchísimo, aguantan muchísimo en el ojo, no se cuartea, el color es muy bonito. Ahora sobre todo el que utilizo mucho, mucho ahora es el marroncito y me encantan, chicas. O si no la habéis probado, os lo aconsejo que la probéis porque no va a defraudar. En cuanto a la máscara de pestañas, a mí la máscara de pestañas de Mercadona no me suele gustar mucho, yo soy sincera. Y esta doradita que todo el mundo habla maravilla, pues yo la he utilizado, he tenido dos y tampoco me acaban de convencer. Pero esta que os voy a enseñar, que es la Longitude X-Stream, que es de color azul, que es la que tengo aplicada ahora mismo, pues me gusta muchísimo, me gusta muchísimo su fórmula, el cepillito, el colorcito que me deja la pestañita. Esta sí os la recomiendo, si os apetece ahora que entre el tiempo buenecito, tener las pestañitas con este color azul, os la recomiendo porque va genial. Ahora vamos a pasar a productos para el cabello. Como champú que yo utilizo para intentar matizar un poquito el color anaranjado del pelo, pues utilizo este champú que ya me lo habréis visto en productos acabados, me lo habréis visto en... no sé, en los blogs que también hablo de él, ¿vale? Este es el champú de Deli Plus, que es para cabellos blancos y platinos. Y como ya he hablado muchas veces de él, no me voy tampoco a extender mucho aquí, pero cuando en un producto acabado, os hablo que matiza el color naranja del cabello, pero que reseca un poquito. Pero me gusta muchísimo y hace su función. Otra cosita que compro siempre en Mercadona es su acondicionador en bifásico. Este concretamente es volumen máximo, que tiene colágeno y ayuda un poquito a tener con un poquito más de volumen para pelos finos, ¿vale? ¿Ves? Para cabellos finos o sin volumen, hidrata sin apelmazar, acción inmediata, no hay que enjuagarlo, ¿vale? Es un bifásico, lo mueves un poquito, te lo aplica, yo me lo suelo aplicar con el pelo húmedo recién lavado, y me ayuda mucho a desenredar, ¿vale? Y me gusta muchísimo este producto y cuando se me acabe siempre lo vuelvo a reponer, ¿vale? Este es el, como he dicho, para que aporte un poquito de volumen al pelo. Y otra de las cositas que yo suelo comprar en Mercadona es este protector térmico que considero que hace su función, que es bueno, que cuida, que protege, que da brillo al cabello, que protege de las tenacillas, de la plancha, del secador. Un producto súper recomendado y siempre que se me acaba, pues suelo probar también otro, pero muchas veces vuelvo otra vez a él porque me da buenos resultados. Para quitar el esmalte de la uñita, considero que te quita el esmalte, está bastante bien, es fácil, es cómodo, porque ya sabes todas cómo va, que metes el dedito, mueves, giras un poquito porque dentro tiene una esponjita y te quita lo que es la máscara de, la máscara no, te quita el esmalte de uñas que tenga en ese momento puesto. Siempre repito con él, con este y con los otros que tienen también en formato normal, en formato botecito, pero este considero que es más cómodo y más rápido a la hora de quitarte el esmalte de la uña. Y siempre repito con él. Bueno chicas, esto supongo que en todas utilizáis estas toallitas, son las que siempre que voy a Mercadona cojo un paquetito y lo he hecho en la cesta porque viene muy bien y hace su función, tiene este sistema que ayuda a que no se seque la toallita y sí, suelo comprarla en Mercadona. En cuanto a agua de colonia o agua de perfume que suelo comprar en Mercadona, las que me conocéis sabéis que utilizo la Ross Nude que en este momento no la tengo, os pondré por aquí una foto porque si alguna no sabe de qué colonia estoy hablando que lo dudo, pero bueno, os pondré por aquí la foto. Esta colonia es la que suelo yo utilizar allí de Mercadona y la que suelo utilizar mis chicos es esta gama, la de como tu fuerza, es la que le gusta. Hay como tu aire, hay más gamas de esta con distintos nombres pero la que le gusta es como tu fuerza, es la que siempre utiliza de Mercadona. O sea que estas dos colonias son las que utilizamos nosotros de Mercadona y las que se nos acaba y las volvemos a reponer. Las que me conocéis sabéis que yo en verano pues dejo que el pelo esté a su aire y dejo que se... porque yo lo tengo onduladito y le ayudo a que se le quede como más definido lo que es el rizo con esta espuma para cabello ondulado que se llama Ondas Flexibles de Stylius línea profesional y la aplico con una nuecesita en la palma de mis manos y extiendo de medios a punta y así potencio un poquito más el rizo y es la que suelo yo utilizar para el verano para dejarme el pelo ondulado. También la combino con esta otra espuma fijadora que aquí pone que es un mousse fijador. Este te lo deja el pelo como un poquito más... las ondas te las deja como un poquito más ¿cómo decirlo? como acartonadillas como menos... Esta se queda como más naturales más abiertas más naturales que parece que no llevas productos y esta se te queda el pelo como mucho más definido y como un poquito más tíesecillo, ¿vale? Vale, porque aquí lo pone rizo enmarcado y flexible efecto mojado exacto tiene un efecto como mojado también la utilizo aunque me gusta más la otra pero también la tengo y la voy alternando, ¿vale? Las dos. Otra de las cositas que siempre suelo comprar en mercadora cuando se me acaba es la laca concretamente esta la de brillo diamante también de la gama Stylius que me encanta su aroma me encanta como huele como deja el pelito la verdad que yo no sé aplicarme mucha, mucha laca pero a veces cuando me hago algún tipo de me pongo el flequillito de esta manera o me hago con cualquier tipo de onda y quiero que aguante un poquito más en el tiempo pues me aplico un poquito de esta laca y me gusta muchísimo Otra de las cositas que también suelo comprar mucho y que suelo utilizar más en verano en invierno los pies los tengo más abandonados este hidratante antisequedad, ¿vale? Me gusta muchísimo es económica noto resultados es práctica yo la guardo normalmente la llevo en mi bolso de la playa ¿no? para aplicármelo entre baño y baño y me gusta muchísimo esta cremita para el cuidado de los pies y ya por último para el cuidado de mi cuerpo pues utilizo aceite me gusta mucho el aceite como ya sabéis todas las que me conocéis es un aceite de la ducha que con el cuerpo mojado te la aplica, ¿vale? y me gusta porque esta es para bebé y la puede utilizar también mi niño y me gusta muchísimo es similar a la de Johnson & Johnson pero mucho más económica hace su función y es un imprescindible y siempre lo suelo comprar cada vez que se acaba bueno, pues aquí todos los productos que yo suelo utilizar que suelo comprar y suelo reponer de Mercadona la mayoría como habéis visto son cuidados para el cuidado del pelo cuidado del cuerpo maquillaje utensilios como brochas pinceles etc, etc si os interesa puedo hacer otro vídeo más adelante con productos por ejemplo que yo utilizo para el hogar que son de Mercadona y considero que son imprescindibles y que suelo repetir con ellos puedo también hacer otro vídeo de productos de limpieza etc, etc así que ya me dejáis en comentarios si os interesa saber que otros productos de Mercadona para el hogar tengo yo en casa y suelo utilizarlos con frecuencia y reponerlos y nada más si os ha gustado el vídeo dadme un dedito arriba así sabréis que os ha gustado y seguiré haciendo este tipo de vídeo compartir el vídeo por las redes sociales suscribirse a las redes sociales así sabréis que hago en mi día a día suscribirse es muy importante suscribirse para formar parte de estas bonitas familias que estamos formando entre todos y que no se olvide y que no se olvide de ser felices y nos vemos chao y e ¡Suscríbete!